¡Muy buenos días! ¿Cómo estás? Comiditas Colombia, saludándote a través de tu amigo Luis Enrique. Espero que esta mañana la estés pasando muy bien y quiero mandarte un gran abrazo, un fraternal abrazo donde quiera que te encuentres y deseándote lo mejor, que te vaya muy bien. No sé por qué siempre que estoy grabando un video me tengo que tocar la cara. Siempre algo sucede dentro de mi interior, de mi subconsciente, de mis voces profundas y no sé por qué siempre me tengo que andar tocando la cara. Esa es una fijación que tengo, pero bueno, ya me la quitaré. Oye, quiero platicarte una historia muy interesante, una reflexión de una vez un señor salió a la calle y tomó un taxi. Se subió al taxi y empezó a manejar el señor del taxi y de pronto se les apareció un auto que si no frené el señor del taxi hubieran tenido un accidente impresionante, aparatoso, feo. Entonces el señor del otro auto, no el del taxi, empezó a decirles muchas groserías, barbaridades y media y él tuvo la culpa. Pero a él no le importaba, él seguía maldiciendo y se fue. Y el señor del taxi se quedó tranquilito, calladito, sin problemas ni nada. Entonces el que iba atrás, el pasajero, le preguntó, oye, ¿por qué es que no le respondiste si él tuvo la culpa? Y mira cómo nos ofendió. Entonces el señor del taxi le dijo, ¿sabes una cosa? He aprendido algo. A no recibir la basura de nadie. Cada persona, a veces, no siempre, pero cada persona lleva dentro de sí cierta cantidad de emociones, sensaciones que son puras basuras. No son buenas emociones, no son buenas sensaciones, son cosas malas. Y a veces la única forma que tienen para deshacerse de ellas es echársela a los demás. Entonces el señor del taxi le dijo, yo no voy a permitir que nadie me eche basura, que nadie me eche su basura, porque yo he decidido ser feliz y ser diferente. Entonces, amiga, amigo, hay que tener mucho cuidado de no permitir que otras personas nos echen su basura. A veces están cargadas, llenas de resentimientos, de complejos. Oye, y ahora en las redes sociales se ve mucho, ¿no? No puedes escribir algo porque luego, luego te empiezan a decir, eso está malo. Y te empiezan a acreditar y se vuelve algo personal. No dejes que te echen basura. Sacúdete. Me acordé de la historia de un burrito, que ya era muy viejito. Ya estaba a punto de morir. Y su dueño no sabía cómo deshacerse del burrito porque ya no podía a veces ni caminar. Entonces, en su idea, él pensó, voy a hacer un hoyo de una vez, un hoyo muy profundo. Voy a aventar el burrito y lo voy a tapar ya que se quede ahí. Así lo hizo. Empieza a hacer un hoyo bien grande. Y entonces aventó al pobre burrito que cayó allí en el hoyo. Y le empezó a echar paladas de tierra para que quedara tapado. Y el burrito ya se muriera y quedara ya en su tumba. Vaya cosa, ¿no? Pero lo que sucedió es que cada que el burrito sentía que le aventaban una palada de tierras, él, voy a hacer el movimiento del cimesal, se sacudía la espalda y pisaba la tierra. Le volvían a echar tierra otra vez en la espalda. Se sacudía y pisaba la tierra. Y así fue saliendo. Fue logrando salir de ese hoyo en el cual lo habían aventado. Al ver el dueño del burro, esa tenacidad, pues lo único que hizo fue sacarlo, casi casi disculparse y dejarlo que terminara sus días en tranquilidad. Y sabes, la moraleja, la enseñanza que nos deja esta historia es siempre que te echen tierra, sacúdetela como el burrito y písala. Siempre que te tiren, siempre que te quieran ofender, sacúdetela. Sé una persona, como decíamos ayer, proactiva. Concluya tu favor. Piensa en los demás. Y si te están maldiciendo, si te están echando rollos raros, feos, si te quieren, como decimos en México, si te la quieren hacer de tos, tú mantente tranquilo, sereno. Mira, la otra vez que estábamos vendiendo aguas, las aguas del chavo, no sé si sabes que vendo aguas frescas mexicanas en la ciclovía, en la cicloruta, justo en las canchas de acá de Gama, en frente del aeropuerto, cuando hay ciclovía. Pasó un señor y como me gusta poner música y a veces canto y ponemos ahí un ambiente muy padre para que la gente pase y goce el movimiento, goce la sensación de la música bien activa. Pues pasó un señor y empezó a decirme que yo era un montañero. Me empezó a ofender, bien feo. Y yo me le quedé viento y dije, wow, cuánta basura acumulada tiene este hombre. Pero no voy a permitir que me caiga encima. Me la sacudí y la pisé. Y a veces el ego, sabes, esta no te la cobro, está genial. Hay dos clases de problemas en la vida. O por qué vienen los problemas, quiero decir. El primero es un problema de sabiduría. Casi siempre todos los problemas que enfrentamos son porque nos hace falta un poco de sabiduría. Todos los problemas que tenemos son problemas de sabiduría. Y el segundo, los siguientes problemas que tenemos son problemas de ego, de orgullo, de soberbia, de por qué me hizo esto, ahora me voy a desquitar. Piénsalo muy bien y guárdate de cometer errores. Porque hay que estar siempre preparados para esos ataques. Yo cuando el señor me empezó a ofender, me quedé calladito. Sabes, Colombia me ha tratado muy bien, muy bien, muy bien. Y entonces dije, no voy a permitir que por una persona todos paguen. No sé si me doy a entender. No puedo definir Colombia por una persona que de pronto estaba de mal humor, con mala gana y empezó a sacar su basura. No, yo sigo amando Colombia y sigo viendo lo mejor que hay en este hermoso país que me ha abrigado ya hace 12 años. Qué grueso. Llegué con 10 kilos menos, por cierto. O hasta más. Bueno, no platiquemos de cosas tristes. En fin, ahí está la enseñanza. No dejes que nadie te eche su basura encima. Y si tienes que sacudirte, sacude y pisa. Porque estamos en tiempos difíciles. Por ahí, recuerdo, estoy tratando de recordar una frase que puse. No sé si fue en Instagram o en Facebook. Pero era sencilla, pero bien poderosa. Sálvese quien pueda. Porque, ah, qué difícil. A veces están las cosas en la vida. Pero por eso tenemos argumentos, tenemos principios, tenemos soluciones que tenemos que tener siempre presentes en nuestra vida para no caer en errores y dejarnos enganchar. No te enganches por la gente mala, la gente negativa, la gente que tristemente no tiene buenas cosas para dar. No te enganches. Mejor mantente alejado y júntate con gente optimista. Yo siempre he dicho algo. Todos los espíritus se atraen. Un espíritu bueno atrae un espíritu bueno. Pero un espíritu malo atrae un espíritu mal o peor, negativo. De todo lo que, lo feo que te puedas imaginar. En fin, Comiditas Colombia saludándote. Y ayer estaba jugando un rato. Espero que lo hayas podido checar. Están las historias. Siempre lo pongo en las historias. Y si no, lo publico en el muro de Instagram. O si no, lo pongo en IGTV. No sé si se pronuncia así, pero así lo leo. Ahí para que puedas ver todas las historias. Y ponía caramelitos y pasteles, bombones y golosinas, besos de negra y deditos de chocolate, mis turrones y bocadillos, mis tacos y quesadillas. Tratando de encontrar una forma de definirlos. Porque como somos Comiditas Colombia, hay que hacer alusión a la comida, ¿verdad? Y qué mejor que pensar en los dulces, en los pasteles, en todas esas cosas ricas que a veces nos ofrece la gastronomía. Bueno, un saludito. Soy tu amigo Luis Enrique. Y seguimos. Por favor, predica la palabra. Pasa la voz. Comiditas Colombia. Hecho en México. Pero ya amando Colombia. Bendiciones. Buen día.